Súbete al bus de la Liga en tu ciudad es la campaña de prevención que lidera la Liga contra el Cáncer seccional Cesar. Con esta actividad busca orientar a los hombres y mujeres sobre los tipos de cánceres y cómo detectarlos a tiempo. Con el ánimo de sensibilizar a todas las personas, a todos los guardias. Las voluntarias de la Liga contra el Cáncer subieron a varios buses de servicio público en Valledupar este jueves 7 de noviembre. La Liga contra el Cáncer seccional Cesar es una entidad sin ánimo de lucro, afiliada a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer y adscrita al Sistema Nacional de Salud. Esta entidad lleva trabajando 35 años en el departamento del Cesar la prevención y detención de los diferentes cánceres, entre ellos los de piel, mama, próstata, estómago, vejiga y colon.